Tú sintonizas 92.5 A contar de este momento, la ilustre Municipalidad de Constitución te invita a ser parte de Conti en directo Tu espacio radial y social para todos los vecinos de nuestra comuna Bienvenidos ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos hoy 18 de marzo, lunes 18 de marzo Comenzando estas semanitas con cielos parcialmente nublados Acá en nuestra perla del Maule Lunes 18, fin de semana y cargado de informaciones positivas para la comuna de Constitución Una de ellas para el sector Cerro Alto Otras para el puerto Maguillines En fin, tendremos noticias muy importantes y el día de hoy también como son salud en directo Tendremos en vivo a Trinidad Río Seco, odontóloga Para hablarnos sobre el Día Mundial de la Salud Bucal Y todo lo que tiene que ver con el cuidado y la higiene bucal para nuestros usuarios Y también para nuestra comuna Todo esto y mucho más el día de hoy en nuestro programa Usted nos puede saludar, puede hacer parte, puede preguntarnos referente a dónde está el censo Muchos me han preguntado, ¿cuándo me van a venir a censar a mí? Bueno, les quiero contar que van por etapas, van por cuadras o por sectores Si alguien tiene alguna duda, comuníquese con nosotros porque yo les estaré entregando esa información WhatsApp más 5699578 3703 en nuestro teléfono WhatsApp para que usted se pueda contactar con nosotros Repito, más 5699578 3703 Y también nuestro número de teléfono, el de ayer, el de hoy y el de siempre 712-671-063 712-671-063 Y el día de hoy queremos comenzar saludando a quienes están de onomástico Hay un personaje muy querido de una serie Carrusel Era un morenito, era un negrito, chiquitito, que estaba eternamente enamorado de María Joaquina ¿Se acuerdan del nombre? Bueno, ellos están de onomástico el día de hoy Todos los Cirilo están de onomástico el día de hoy Vaya nuestro saludo, si hay alguien que está escuchando Se llama Cirilo el día de hoy, nuestro saludo Cirilo es un hombre propio masculino de origen griego en su variante del español Y su significado es Señor o Gran Autoridad Eso es lo que significa Cirilo en griego Y en griego se escribe Kupiok Así se escribe con K ahí, pero nunca uno lo va a hacer Cirilo Señor o Gran Autoridad Eso es lo que significa Cirilo Así que a todos los Cirilos el día de hoy Un caluroso saludo O sea, quien estuvo de cumpleaños el fin de semana También saludos Y quienes cumplen años hoy, 18 de marzo También muchos saludos Y queríamos comenzar con buena música Bronco junto a Cristian Castro Para comenzar nuestro Conti en directo el día de hoy Nos dicen, nunca voy a olvidarte Aquí veníamos a Cristian Castro junto al grupo Bronco Nunca voy a olvidarte Y noticia fresquita, recién está aconteciendo Acá en nuestra comuna Tiene que ver con la puesta en marcha De guardias de seguridad En algunas instalaciones de salud En nuestra comuna Vamos a escuchar audio sin editar De la directora de la APS Señora Carmen Gloria Muñoz Quien se refiere a este importante hecho En la seguridad de nuestra APS Que partió el lunes 11 Ya como una marcha blanca Por lo tanto hoy día ya hicimos la formalidad De este servicio Que viene a cumplir Con lo que habíamos comprometido Como administración municipal Y con claridad Con respecto a las necesidades Que tenían nuestros usuarios Y nuestros funcionarios Y donde estábamos al debe Que era claramente la seguridad De los centros Donde hoy día estamos instalando guardias En los tres lugares de mayor demanda Esperamos a futuro también ir avanzando En la totalidad de los servicios O al menos en los que tengan mayor demanda Doctor, usted nos decía Este es el lugar donde más situaciones Habían ocurrido Sí, de todas maneras Bueno, por ser un servicio de urgencia Entendemos que Que la situación crítica De que lleva un paciente A la consulta Ya tiene una carga emocional Que hace que tenga menos tolerancia A los tiempos de espera Y a la condición propia de la consulta Por lo tanto era muy sentido Nuestros funcionarios Lo habían pasado muy mal En diferentes momentos Han sufrido de eventos bien complejos Y agresiones permanentes Físicas Y permanentemente también psicológicas Ya la amenaza El estar de alguna manera Siempre con improperio Atendiendo Claramente era necesario poder Darles esa seguridad Para que también ellos puedan entregar De mejor manera su trabajo Un trabajador que trabaje seguro Que trabaje más tranquilo Claramente va a ser un mejor trabajo ¿Hasta dónde llegan las atribuciones De todo el cuerpo? Bueno, las atribuciones Básicas que tiene Como cualquier servicio de guardia Ya que tiene que ver Con la limitación De mantener el orden Y lógicamente canalizar Y en eso hemos estado también A través de nuestros Provencionistas de riesgo Coordinando Con seguridad pública Y con también carabineros Para hacer las coordinaciones Eventuales Que se requirieran Muchas gracias Directora Bueno, quiero preguntarle también Aprovechando que estamos en vivo ¿Cierto? Con las redes municipales Los guardias Estos son recursos municipales Recursos propios De salud Que se han contratado Y también preguntarle Sobre la certificación Que ellos tienen Bueno, los recursos Como lo decía Nuestro alcalde Son recursos que tienen Un aporte municipal Importante Para poder tener Este beneficio Ya por lo tanto El poder disponer De guardia También se relaciona Con la determinación De nuestro alcalde De darle como una prioridad Y también el apoyo De nuestro consejo Municipal Para el aporte De los recursos Para poder disponer De este servicio Mensualmente Así que, bueno Esto fue un proceso De una licitación pública Que tuvo harto tiempo Porque cumple con hartos pasos Hartos requisitos Y lógicamente Esta empresa fue la adjudicada Que cumplía con todos los requisitos Y estamos muy esperanzados En que se haga un muy buen trabajo Ellos cumplen con todo Lo que corresponde a la ley Las certificaciones Las coordinaciones También con las áreas De seguridad pública Que también tenemos En nuestra comuna Entonces ellos van a estar Durante todo el año ¿Cierto? ¿Es un proceso bien? Es una licitación Que como toda licitación Tiene un periodo de un año Y después se puede ir renovando De acuerdo al cumplimiento Y a las eventuales situaciones Que puedan acontecer Reiterar Ellos van a estar acá En el SAR CESFAM Y Cerro Alto Sí SAR, CESFAM Constitución Y CESFAM Cerro Alto Esas son las tres áreas Que hoy día Inician su trabajo Con guardias de seguridad Muchas gracias directora Muchas gracias por la información Ahí teníamos Nuestro colega Ignacio Órdenes Junto a colegas de la prensa También hablando Sobre esta implementación De guardias de seguridad En el CESFAM Constitución SAR Constitución Y CESFAM Cerro Alto También escuchamos Las palabras De la primera autoridad Quien encabezó Este punto de prensa Hace algunos minutos atrás En el SAR De nuestra comuna Bueno, buen día Estamos aquí en vivo Contándole a la gente De qué se trata este proyecto Bueno Decirle a todos Nuestros vecinos Y vecinas Que estamos Cumpliendo una palabra Comprometida Que tiene relación Con los guardias De seguridad Tanto para el CESFAM Alamea El CESFAM Cerro Alto Y acá en el SAR De Constitución Esto es un compromiso Que hicimos Desde que llegamos Y como lo dije En mis palabras Había que ordenar La casa primero Lo hicimos Y ahora estamos Concretando Y cumpliendo Con la palabra Empeñada Esto obviamente Tiene que ver Con un servicio De seguridad Tanto para los funcionarios Como también Para los usuarios Que están a la espera Aquí es un tema Compartido Esto también Es bueno Recalcarlo Que tiene que ver Con una mirada Bien clara Y visionaria Que tenemos En lo particular Sobre la salud El APS Necesitamos acá Potenciar Todo el servicio De salud Y lo estamos Haciendo Insisto Con temas Bastante concretos Y dando una respuesta Esta necesidad Partió hace Trece años Atrás Trece años Atrás Ahí una de las dirigentes Lo dijo Con documentos En la mano De años atrás También lo hicieron Y bueno Llegamos nosotros Y estamos dando Respuestas Así que muy contentos Principalmente Porque estamos Llegando Una herramienta más Para que Nuestros usuarios Nuestros vecinos Se sientan seguros Se sientan atendidos Y ante cualquier Situación que ocurra En la atención Primera de salud Esto alcalde Comentarle un poquito A la gente La demanda Que ocurre Esto es porque Los mismos funcionarios Han requerido La seguridad Para cumplir Sus labores Si Aquí hay De repente Mucha agresividad Por parte De los usuarios No No se refieren O no hacen La consulta De la mejor manera Entonces Eso ha ido Provocando Tenemos que preocuparnos De nuestros funcionarios Y creo que la mejor manera De hacerlo Es con hechos concretos No con palabras Y aquí estamos presentes Cumpliendo nuestro compromiso Muchas gracias Alcalde Vamos a seguir La solicitud Hace muchos años En tener guardias De seguridad Tanto en el SAR Constitución CESFAM Constitución Y CESFAM Cerro Alto Así que positiva La noticia Tanto para los usuarios Para los profesionales De la salud De nuestra APS Y en el mismo tema Pero en el área Bucal Odontológico El día de hoy Como son Salud en directo Todos los lunes Tenemos a un profesional De la salud Y en esta oportunidad Queremos saludar Y darle la bienvenida A Trinidad Ríoseco Odontóloga ¿Cómo estás? Buenas tardes Bienvenida Hola, buenas tardes Muchas gracias Por la invitación Bueno Vamos a hablar Sobre el día mundial De la salud Bucal Que es un tema Que a todos Nos debería Y nos tiene que llamar La atención Algo muy importante Pero antes de entrar En materia Y me imagino Que como profesional Un día tan anhelado Y esperado también Como profesional De la salud Bucal Bueno, claro El tener un espacio Y un día Para poder conmemorar La salud bucal Para nosotros Es muy importante Ya que se hace visible En el fondo Lo que nosotros Día a día Estamos trabajando En el box dental Con nuestros pacientes Así que También muchas gracias Por el espacio Y poder estar aquí Para poder conversar Con todos los auditores Así es Tenemos línea abierta 712-671063 En nuestro teléfono Si tiene alguna duda Alguna consulta Para hacerle a la profesional O también nuestro whatsapp Más 5699578 3703 Quiero entrar Directamente en materia En país En cifras ¿Cómo andamos con La salud bucal? Parece que somos Un poquitito flojos Parece Al parecer La estadística Dicen que No es una prioridad En nuestro país Al menos por parte De quienes Cuidamos nuestro cuerpo Por nuestra salud bucal Sí, pues exactamente La verdad Es que las cifras Son alarmantes O sea, si lo llevamos A número Hoy día Nosotros sabemos Que las caries Son 100% prevenibles Cuando lo llevamos A número Por ejemplo En la última encuesta Que se hizo Y los últimos registros Que tenemos como cifra Los niños de 2 años Por ejemplo El 16% Tiene caries A los 4 años El 49% De los niños Tiene caries O sea, ya la mitad De los niños Tiene caries Y a los 6 años Ya el 70% De los niños Tiene caries Y cuando hablamos De adultos Ya llegamos A cifras del 80% O sea, al parecer Es contraproducente Porque a pesar De que Hemos ido Haciendo un tremendo avance En la salud La misma APS Que hace un tono Una labor preventiva Educacional Los mismos establecimientos Educacionales Tanto acceso Que hay para Cipillo de dientes Al parecer Vamos para atrás No sé si será Mucho consumo de azúcar Una mala alimentación Yo creo que va Todo de la mano O sea, va todo de la mano Las caries Es una enfermedad Multifactorial Ya no depende Solo de una cosa Y yo creo que Claro, a diferencia De lo que nos pasaba Antiguamente A nuestros padres Que si bien Había menos acceso Hoy día Tenemos mucho acceso A los alimentos refinados Y a azúcar Hay en todos lados Yo creo que si uno Se pone a Mirar los componentes Todo tiene azúcar Entonces yo creo Que por ahí Va un poco la cosa O sea, podríamos decir Que el azúcar Es el enemigo Número uno De los dientes Sí, número uno Número uno Junto con la flojera También y el no cepillado Exacto Yo creo que Es una responsabilidad Compartida Sí, de todas maneras De todas maneras Nadie dice que no podamos Disfrutar de algún dulce O de la dieta Pero siempre Con un cepillado de dientes Con un buen enjuague Bueno Más adelante Vamos a estar hablando También sobre higiene bucal Pero algo muy importante Tú lo decías Son cifras que son Catastróficas Y las tenemos que comparar Con la orde sudamericana O también a nivel mundial Y me imagino que ustedes Como odontólogos También hacen un tremendo esfuerzo En educar En penir Porque generalmente Y voy a ser súper honesto Y aquí yo quiero Representar a mucha gente Vamos a los odontólogos Cuando ya el dolor Es insoportable Y llegamos por la extracción Pero nadie se preocupó Previamente La prevención La prevención Yo creo que ahí Es un pilar fundamental Trinidad Sí, de todas maneras Y eso es algo que Que en el fondo Nosotros también Hemos dado unos pasos Grandes O sea Hasta hace un tiempo Nosotros teníamos El primer control A los dos años Donde ya estábamos Llegando tarde Pero hoy día El primer control Para los niños A los seis meses Seis meses de edad Seis meses de edad Imagínate Muchos niños Ni siquiera Sí Ni siquiera tienen dientes Y ese control Está mucho más enfocado A los padres A los cuidadores Donde nosotros Les damos las herramientas Para que Desde que aparezca O sea Desde que ya empieza A aparecer el primer diente Sepan lo que tienen que hacer Para prevenir las caries Entonces en el fondo Y ese control Hasta los veinte años O sea Los niños Toda su infancia Y toda su adolescencia Nosotros los podemos acompañar En su crecimiento En su desarrollo Para que puedan tener Ahí controles periódicos Porque antes era A los dos A los cuatro A los seis Y a los doce Entonces igual Habían periodos De la vida Donde quedaban un poco Como Como solos los niños Oye Trinidad Voy a hacer preguntas Que yo sé que a lo mejor La gente se hace en su casa Y vuelvo a insistir Línea abierta Siete uno doce Siete uno cero seis tres Para que nos puedan llamar Y también nuestro WhatsApp Más cinco seis nueve Nueve cinco siete ocho Treinta y siete cero tres Yo tengo cuarenta años ¿Ah? Y hemos visto que últimamente Hay una Plor Plor Nos quedamos Como cometer el error Un aumento En personas que andan Con braques Como que Hay una noción De cuidado bucal Pero digo yo Muchas veces Será tan Tan así Es tan efectivo Porque yo veo Que hay gente Que tiene los dientes Derechitos Y después los veo igual Con braques O con algún tipo de ¿Será que Estamos dando Mal enfoque A nuestro cuidado Es que claro Yo siento que Hay mucho de Estética Más que de salud bucal Porque en el fondo O sea La ortodoncia Los braques El tener los dientes De hecho Tiene un componente Funcional importante No quepa duda La mordida El que sea balanceada El que funcione bien Tiene un componente Funcional importante Y relevante Para nuestra salud Pero yo siento Que la gente Dice Ah dientes chuecos No me gusta Tener los dientes chuecos Me veo feo Sonrío mal Pero esa misma persona Se está cepillando Bien los dientes Que eso quería llegar ¿Ya? Eso quería llegar Entonces También Y nos pasa mucho Que nos llegan Los pacientes Con los braquets Puestos Pero la higiene Terrible igual ¿Ya? ¿Quiere llegar? ¿Quiere dar en ese clave? Entonces En el fondo ¿Mal interpretamos La higiene vocal En ese sentido? Lo que pasa es que Son aristas distintas Que van juntas Porque en el fondo La funcionalidad La estética Obviamente La sonrisa No cabe duda Que es importante Nuestra sonrisa Nuestra carta De presentación Los dientes Cumplen un rol estético Importante En los niños En los adultos Eso no lo podemos desconocer Ya eso es Es algo que está ahí Y que lo cumplen Pero en el fondo No sacamos nada Teniendo dientes derechos Una sonrisa bonita Si voy a abrir la boca Y para atrás Resulta que no tengo Ninguna muela O las tengo llenas de caries O con sarro Claro O sonrío bonito Pero resulta que en las noches No puedo dormir Porque me muero de dolor ¿Cachai? Entonces en el fondo Nosotros tratamos día a día En estos controles Como te decía De cambiar ese switch Y de poner la importancia En el salud bucal Y como odontóloga Trinidad Y en el Día Mundial De la Salud Bucal Yo me imagino Que como APS Va a haber una semana especial Van a haber algunas actividades Quienes concurran al CESFAN O a la APS Se van a encontrar Con algún stand informativo Me imagino Que también O está haciendo Un tremendo trabajo Y en lo preventivo También me imagino yo De la mano Con los apoderados Con los papitos Bueno Siempre, siempre Como te decía Estamos trabajando ahí Con los papás Y sobre todo Ahora En este programa Cero Que se llama Que es donde trabajamos Con los niños y adolescentes Desde la primera infancia Y bueno El 20 de marzo Que es el Día Oficial De la Salud Bucodentaria Vamos a estar ahí Con un stand En los centros de salud En las postas Trabajando mucho más activamente Con toda la comunidad Que se acerque A nuestro consultorio A nuestros CESFAM A nuestras postas Van a haber Algunas actividades Más dinámicas También para los niños Para los adultos Esperamos tener ahí también Nuestros folletos informativos Estar obviamente Disponibles Para toda la comunidad Para resolver las dudas Tanto de salud bucal En sí Como de nuestros programas De cómo acceder A tener hora Porque como te comentaba Sobre todo Para los niños y adolescentes La disponibilidad de hora Está mucho más Factible Durante toda su niñez Y toda su adolescencia Imagina que también Las políticas públicas Hacen que también Tengamos más voces dentales También la municipalidad Ha implementado también Poder tener esta herramienta ¿Cuál es el llamado Que se le debe hacer A los usuarios A que no pierdan sus horas Que sean muy puntuales Y que cumplan también A pie y a la letra El tratamiento Y todo lo que ustedes Como profesional de la salud Le entregan Y lo hemos hablado Con médicos Con enfermeras Que siempre muchas veces Son muy fieles Los pacientes Las primeras sesiones Pero después como que Hay un decaimiento No sé si Dejación Se sentirán mejor Y dejan de ir ¿Cuál es el llamado Que le podemos hacer A los usuarios? Claro Como llamado Es que la demanda O sea La necesidad del público Siempre es mucho más Que la oferta O sea Eso es un hecho Las horas de repente Siempre están Para harto tiempo Entonces ahí yo le pido Siempre a los usuarios Que tengan paciencia Que nos ayuden Pero también Nos pasa mucho Que los pacientes faltan Uno entiende Que de repente Hay cosas de fuerza mayor Y que no se puede De repente hay cosas Que no se pueden Obviamente posponer Pero sí que sean Responsables con sus horas Porque eso también Nos ayuda a que no Perdamos las horas Y que se informen Que se informen De todos los programas Y de toda la La oferta que tenemos De horas para ellos Pero que como dices tú Sobre todo con los tratamientos Dentales Que muchas veces son largos A diferencia de repente Una hora con médico Que puede ser una o dos veces De repente los tratamientos Dentales son Cuatro, cinco, seis veces Y muchas veces Uno en las primeras horas Resuelve el dolor La cosa urgente La cosa puntual Y claro con el tiempo Como que este compromiso Del paciente Se tiende como a desinflar Un poquitito Y tienden a faltar Y no terminan Entonces ahí Uno les pide compromiso Porque uno está ahí Dispuesto y disponible A atenderlos y tratarlos Siempre es una frase Muy cliché Trinidad Y como doctora Yo me imagino Que siempre dicen Mejor prevenir Que curar Me imagino yo Que una buena higiene bucal Un buen cepillado De dientes Una buena mantención Hace que Tengamos que prolongar Por muchos años A lo mejor Una carie Una extracción Una enfermedad bucal Incluso llegar a tener La necesidad De hacer un implante Porque muchas veces La gente pierde Piezas dentales Fruto de una carie No trataba A tiempo Entonces Eso es una tremenda Impresión a futuro también O sea, mira Yo siempre Si, yo siempre uso esta frase Que también A mí ya se me ha vuelto Un poco cliché Pero yo le digo a los papás Que la salud bucal Es una herencia Que nosotros le podemos Dejar a nuestros hijos Claro Un niño Que no ha tenido Caries En sus dientes de leche Es un adulto Que tiene mucho Menos probabilidad De tener caries En sus dientes de adulto Eso respaldado Por estudios científicos ¿Y tiene que ver Con el tema del...? Cepillado Cepillado y buenos hábitos De alimento O sea, yo con esto Lo que hablábamos antes No es que yo nunca Me coma un dulce Yo que nunca disfrute De un trozo de pastel O que se yo Pero en la semana O sea, de lunes a viernes Agua Frutas No comer tantas golosinas El fin de semana Obviamente En los cumpleaños En las fiestas Todos podemos disfrutar De ese tipo de cosas Ya, pero Y todos lo hacemos Y todos lo hacemos Y eso es un hecho Pero si tenemos Un buen hábito de cepillado Tres veces al día Hilo dental Que no falte Irnos a dormir Con nuestros dientes limpios Podemos prevenir las caries Las caries son 100% prevenibles En todos los casos Ya, entonces Los buenos hábitos Más Los controles dentales Nos van a hacer Que podamos prevenir Las caries En todos los casos Y aquí hay un trabajo Colaborativo Entre el paciente Vamos a hablar De los más pequeñitos De ahí que lo veis Con los adultos De los más pequeñitos La familia en su entorno Y el profesional de salud Exacto Cuando se lleva a la par Todos estos pasos Estamos haciendo Una tremenda O sea, mitad y mitad Nosotros hacemos La mitad del trabajo En el box dental Y la otra mitad Y la más importante Se hace en la casa Con los hábitos 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 Oye, a mí me encantaba Ir al odontólogo No porque me sacaran dientes Y esas cosas Pero siempre mi mamá Se ríe de mí Y me dice Oye, a ti te encantaría No sé por qué Será que uno tendrá Toda la danza Más al dolor o no Pero siempre me acuerdo Que se nos hablaba Se nos explicaba Incluso cuando yo soy De la generación Que se nos daba Enjuague bucal En la mañana Para entrar al colegio Se ha perdido esto Producto de que A lo mejor faltan Implementar nuevas Políticas públicas Tú como profesional ¿En qué estamos fallando? No, no, no Las políticas públicas Están Ya, lo que pasa Es que los métodos Han cambiado Porque por ejemplo Ese enjuague bucal Del que tú te acuerdas Ya se ha visto Que no es tan eficiente Como otros métodos Nos mintieron No, no, no No, pero Experimentaron No, mentira La ciencia avanza Y hoy día existe Por ejemplo Ese mismo flúor Que te ponían a ti Hoy día existe El programa Sembrando sonrisa Donde un odontólogo De nuestro mismo centro Va a todos los jardines infantiles Y se aplica El barniz de flúor Ya hoy día En vez de ponerte Ese como enjuague Ese gel Que se ponían En esa cubeta Claro Se pinta los dientes Con un barniz de flúor Que tiene mucho más eficiencia Es mucho más eficaz Y se hace Y se le aplica A todos nuestros niños De todas nuestras comunas Como política pública Así que se está haciendo Para que Para que estés tranquilo Que se está haciendo Perfecto Ya, ahora te quiero traspasar Que hablemos De los adultos De los adolescentes Hemos visto también Y lo conversamos Díaz también Con otra profesional De la salud Que ahí Tú lo decías Hay mucho más acceso Al azúcar Hay mucho más acceso También a A cierto ¿Cómo se dice? Alimento procesado Claro Y también Lo hablábamos El otra vez Con otro odontólogo Que hablaba Claro Ahora Antiguamente Generalmente uno comía En la mañana A la hora del almuerzo Y después de la once Cena Era como el alimento Más ordenado Más ordenado Pero ahora se nos olvida Que entre comida Estamos picando Estamos comiendo algo Un manicito Una cosa Y se nos olvida Después El cepillado Cepillado de dientes Y dicen Oye, ¿por qué tengo Los dientes amarillos? Yo no fumo Me lavo los dientes Constantemente Pero que a veces Se nos olvida Que estamos todo el día Exacto Masticando Y no nos damos cuenta También ahí también Hemos estado cambiando Un poco el hábito alimenticio Y estamos también Haciendo un trabajo Mucho más constante De nuestra boca Cosa que antes Nos hacíamos Ahí influye bastante Ese tema De estar picoteando A cada rato A cada rato Efectivamente De hecho Del punto de vista Y aquí No nutricional Sino que del punto de vista De las caries Tíralos en la oreja Por ejemplo Yo te pongo un ejemplo Si yo tengo Ahora que se viene La semana santa Con los huevitos de chocolate Etcétera Si yo tengo Te invento Diez huevitos de chocolate Del punto de vista Odontológico Del punto de vista De las caries Si yo esos Diez huevitos de chocolate Me los como De una sola vez Para las caries Es mucho mejor Comérmelos todos juntos Que comérmelos Durante el día Los diez huevitos de chocolate Claro Cuando yo como Baja el pH de la boca Así es En resumidas cuentas Baja el pH de la boca Y al bajar el pH de la boca Es más fácil Que se hagan caries Si yo me como Los diez huevitos juntos Va a bajar el pH de la boca Una sola vez Por lo tanto Hay un momento Donde se va a poder Producir la caries Claro Pero ahí Entramos en Pero como se va a comer Todo lo que va a hacer Por supuesto Por supuesto Pero si yo me como Esos diez huevitos Me como uno Media hora después Me como otro Media hora después Me como otro Prolongo eso Tengo diez veces Donde me va a bajar el pH ¿Me entendí? Entonces en el fondo Si yo ando picoteando A cada rato Tengo muchos más momentos En el día Donde se me puede producir O puede iniciarse una caries O sea Podríamos tener hábitos nuevamente Volver a los hábitos Entonces es importante Comer ordenadamente No andar picoteando Entra las comidas Si yo tengo Mi desayuno La colación de media mañana Almuerzo La once O cena Y tengo mis momentos De ingesta de alimento Ordenado Es mucho mejor Tanto nutricionalmente Como para el tema De las caries Que si yo ando picoteando Como desordenado Pucha no sé Comí No comí Me comí Parece que me comí Un snack No me comí Ahí se me arma un desorden Y también Desde el punto de vista De las caries Hay mucho más riesgo Y mantenemos también Nuestra boquita ahí Con una carie Que pueda estar trabajando Claro Ahí como latente Los bichos están ahí felices Porque tenemos este pH bajo Constantemente Y nuestra saliva No puede Recuperar su pH basal Para mantenernos a salvo De las caries Que sabio es nuestro organismo Y uno lo maltrata Oye Hablando de salud Yo le digo Oye Te estoy estudiando Trinidad Queremos saludarla Estamos con Trinidad Río Seco Odontóloga Hablando sobre Lo que se nos viene Para el día mundial De la salud bucal Pero también Hablando de prevención Y hablando del pan pan Vino vino ¿Somos flojos para ir Si somos flojos Para ir a los dientes Y aquí te quiero Recibir una pregunta ¿Cuáles son los mayores Enemigos de nuestra dentadura? Para los más grandes Y aquí estoy hablando Para los más grandes El café El tabaquismo La mala alimentación Una y mala higiene bucal Es letal para poder Sí De todas maneras O sea La mala alimentación Yo diría que Es el número uno En términos de caries Pero también tenemos Nuestras encías ¿Ya? Y que las encías Es otro tema Todo lo que es La enfermedad periodontal Que son los tejidos Finalmente Que afirman nuestro diente ¿Ya? Sí Por el cigarro De todas maneras O sea El cigarro Nosotros tenemos que pensar Es malo para todos Sí No se salvan Ni un beneficio Ninguno 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 Son esas cosas De adulto Que cuando los niños Dicen ¿Por qué es malo fumar? ¿Por qué? No sé El papá fuma La mamá fuma Y uno dice como Ay ¿Cómo le explico? Que es todo malo Entonces finalmente Finalmente nuestros dientes Tenemos lo que se ve Pero también tenemos La raíz Siempre relacionamos Mira que interesante Siempre relacionamos El cigarrillo Con los pulmones Claro Pero se nos olvida Que también Hay muchos casos De cánceres bucales Exacto Producidos por el cigarrillo También Lo que pasa es que El pulmón Podríamos decir Que es como el efecto Sistémico Por decir así Que nosotros inhalamos Este humo tóxico Pero también tenemos El efecto local O sea ¿Qué pasa Con la boca Que recibe este humo Que recibe este humo Que está la nicotina Está este calor local El alquitrán Y qué pasa Con esta mucosa bucal Que recibe Todo esto Tóxicos Todos los días Varias veces al día Por años Entonces Tenemos dos grandes Grupos de enfermedades A partir del tabaco Una Que son los cánceres orales Que al igual que En cánceres de pulmón Es por el uso Prolongado del tabaco Y tenemos Distintos cánceres Dentro de la boca Pero también están Las enfermedades De las encías Que son las enfermedades Periodontales Donde A la larga Que pasa Que los dientes Se empiezan a soltar Y las personas dicen Pero si mi diente Está sano Yo perdí mi diente Se me cayó Mi diente estaba sanito Blanquito Enterito Y se me cayó Claro Porque la encía Y el hueso Que afirma el diente Con el tiempo Se fue reabsorbiendo Se fue perdiendo Perdiendo Hasta que el diente Se soltó La mezcla perfecta Voy a echar a perder los dientes Son cigarros y un café El café los tiñe Los mancha Y en el fondo El cigarro nos ayuda Que este diente Se vaya soltando Y también Me imagino yo Que la halitosis También es una Tremenda problemática Que sufren muchas personas Adultas Y que muchas veces No le toman En consideración Pasan desapercibidos Es muy mal visto Una persona Con esta condición Y que también Tiene que ver Con un tema de salud Bucal Dental Me imagino yo Por una mala alimentación Por no tratarse Simplemente No claro Lo que pasa es que Las halitosis Podríamos decir que Hay algunas halitosis De origen más sistémico Gastrointestinal Etcétera Pero también está La halitosis clásica Que es de origen bucal Una Buena pica Claro Que podríamos hablar De una infección en sí Que está generando Un mal olor Y también Del llamado Sarro O tártaro Como lo conocemos nosotros Que es por una mala higiene O sea En el fondo Yo tengo sarro Tengo una encía Que está inflamada La encía Es un tejido blando Es el tejido Que está recubriendo Mi hueso Que firma mi diente Yo tengo sarro Tengo una cosa Infecciosa Entonces mi encía Se inflama Hay infección Nuestra encía Está reaccionando Hay inflamación Hay infección Entonces hay mal olor Entonces si yo no me hago Una buena Un buen destartraje Una buena limpieza No tengo una buena higiene Obviamente Tengo suciedad ahí Piensa que hay alimento Hay restos de alimento O sea ¿Qué pasa si tú En el refrigerador Dejas alimento Por una semana Un mes Seis meses Un año Dos años Tres años Cinco años ¿Me cachai o no? Entonces En el fondo Es como la vida Normal De un resto de alimento Un pedazo de carne Microorganismos Cachai Vienen los microorganismos Empiezan a Y los microorganismos Generan gases Tóxicos En la misma encía Pues incluso Uno ve Que se genera pus Entonces todo eso Genera este Mal aliento En la boca Pues yo digo Generalmente uno siempre Odontólogo Diente Pero se le olvida De todo el resto Entonces Ante cualquier Polución Una mala cicatrización Es señal de que Algo está pasando Y es también Es conveniente Consultar Siempre Siempre Y siempre estar mirándose La boca Eso es súper importante Sobre todo Bueno En términos del cáncer oral Pero también En términos de caries En términos de enfermedad periodontal Conocer la boca Cuando uno conoce La boca Cuando está sana Si yo me miro Cuando estoy en el espejo Me levanto el labio Abro la boca Saco la lengua La muevo hacia todos los lados Voy a poder detectar Cuando algo No está Normal Y voy a poder consultar A tiempo Porque en el fondo Al igual que Todas las cosas Como el examen preventivo De mamas O como cualquier otro Examen preventivo Si yo detecto a tiempo Todo es mucho más fácil Porque está todo pequeñito Todo agarrable Todo tratable Y antes de finalizar Trinidad Me gustaría que usted Como profesional De la salud Como odontóloga Haga el llamado Que la gente se acerque Que consulte No pierda sus horas Que cuide sus dientes Que es una tremenda Vitrina Una tremenda carta De presentación Ante cualquier cosa Bueno Lo primero Decir que nosotros Como CESFAM Como dentistas Al igual que todos Los profesionales de la salud Estamos al servicio De la comunidad Invitamos a todos Nuestros usuarios A siempre informarse En los SOME Cuáles son los programas Que están disponibles Para ustedes Para que nosotros Podamos estar ahí Trabajando en conjunto Y respecto al cuidado De la salud bucal Saber que Bueno Las caries Como les contaba Son 100% prevenibles Entonces Trabajar desde que Somos pequeños En cuidar nuestra salud bucal Un buen cepillado Una dieta adecuada El uso del hilo dental Que yo te diría Que ahí es donde Somos más flojos Es donde tenemos Menos hábitos El uso del hilo dental Es algo que Tenemos súper olvidado Que va entre medio De los dentistas Donde la serra De los dentistas No llega No llega Exacto Entonces Vemos niños muy sanos O adultos muy sanos Pero entre medio Una sombrita Y ahí La caries Y lo mismo Los más adultos El tabaco El café Efectivamente Esos son cosas Que no son beneficiosas Que no nos ayudan Entonces Una revisión De vez en cuando Acudir Para poder hacer Un buen diagnóstico Y poder dar los tratamientos Que cada uno requiere Pero sobre todo La información Informarse Y prevenir Para que En el fondo Estemos sanos Y como decíamos Aquí Nos ahorramos Hartas cosas Si nosotros Prevenimos Y aprovecha De saludar A todos Sus colegas Para todos Los que hacen Una tremenda La hora Yo les dije A mis colegas Algunos que veníamos Para acá A Radio Leajes Que nos da Este Invaluable Espacio Para poder hablar Y informar Y informar Así que a todos Los que me están Escuchando Un saludo A todos Los odontólogos De APS Un saludo Para todos Y para todos Los demás Colegas De la APS Que me están Escuchando Y a todos Los odontólogos También Que es una tremenda Porque queríamos Si nuestro dentista Nosotros le hacíamos Ahora el dentista Odontólogo Tridad Agradecerte Que nos hayas Acompañado No sé si le gusta La música romántica A ustedes Es romántica O no Pero veo más rockera Así Un poco Un poco más No tan romántica Pero sí Siempre es bueno Hay un clásico De clásicos Que nos canta David Bisbal Junto a Juan Luis Guerra Un tema De Marco Antonio Solís Que se llama Si no tuvieras ido Y a la vuelta Seguimos con más Conti en directo Chao chao Ahí teníamos A Marco Antonio No Miento Canción de Marco Antonio Solís Es la voz De Juan Luis Guerra Y David Bisbal Si no tuvieras ido Nueva Garita Y Bahía De estacionamiento Para buses En el sector Del Cerro Alto De nuestra Comuna El día viernes 15 de marzo El alcalde de Constitución Junto a los vecinos De Los Molinos Cerro Alto Festejaron El nuevo paradero De buses Y carita Del sector Pasarela En sector Cerro Alto Espacio Que se mejoró Para la utilización De todos los vecinos Que habitualmente Toman locomoción Colectiva Pasamos a escuchar Palabras de José Miguel Díaz Sexplan En relación A esta tremenda Obra Para el sector Cerro Alto De nuestra Comuna José Miguel ¿Cómo se desarrolló Este proyecto? Bueno Primero que todo Saludarles El alcalde Fabián Pérez Nos pidió Que nos hiciéramos cargo De este requerimiento Que surge Desde una reunión Con la Junta de Vecinos De Cerro Alto Hace un tiempo atrás Y también Nosotros teníamos Conocimiento Del riesgo Que significaba No existir Esta bahía Dado que los buses Estacionaban en la calzada Haciendo tacos Y generando que Algunos automovilistas Realizaran maniobras Riesgosas Estamos muy contentos Por este trabajo Y lo que se nos viene Ahora lo que señalaba El alcalde Es recuperar Toda esta franja Que está acá En el sector Para A través de Recursos De gobierno regional Con los cuales Hemos postulado Esperamos poder A mediados de mayo Estar ejecutando Este proyecto De paisajismo Que le va a cambiar La cara al sector Va a evitar Que la gente Tire basura En la vida pública Y vamos a evitar Con eso también Que los camiones A veces los vehículos Estaciones en las vereas Así que estamos Contentos Y a la espera De poder ejecutar Ese nuevo proyecto En este sector Ahí escuchábamos Las palabras De José Miguel Díaz De nuestro CESP En relación A lo que es Esta importante obra Que tuvo un costo De 5 millones de pesos Y que fue ejecutada Con maestros Y recursos De la propia Municipalidad Espacio que se mejoró Para la utilización De todos los vecinos Que habitualmente Toman locomoción Colectiva Y que presenta Cierto riesgo Para el alto flujo De vehículos El poco espacio Que había junto Lo que era la garita Y que había sido Destruida exteriormente Por un accidente Vehicular Meses atrás Escuchamos también Palabras de la Primera autoridad Que también estuvo presente En esta importante obra El tema del aeródromo Bueno alcalde Que nos pueda comentar Si aceptó La importancia De este proyecto Aquí en Cerro Alto Muy relevante Muy relevante Porque este es un espacio Donde confluyen Muchas personas En la mañana Y por eso Que tomamos la decisión De hacer una bahía De estacionamiento Para camiones Buses Que nos permitiera Dar mayor seguridad Se recuperó también La vereda Se instaló La garita Que había sido También destruida Hace un tiempo atrás Y unos pasamanos Que están aquí Antes del ingreso A los molinos Entonces es una obra Súper concreta Que con inversión propia Municipal Que hemos podido Ahorrar Se ha hecho Una obra De alto impacto Para muchos vecinos Aquí del sector Así es que La verdad que nos tiene Muy contentos Porque se hace Con mano de obra Municipal Quiero felicitar A nuestros compañeros De trabajo Los funcionarios Que hacen la pega A todo el equipo De operaciones Que están Involucrados En estos temas Y sobre todo También felicitar A los vecinos Porque ahora van a tener Mayores condiciones De seguridad Para estar En este sector Para tomar el bus Para irse al trabajo Estudiantes Trabajadores A todo en general Así que Muchas felicitaciones Aquí para todos Los vecinos del sector Escuchábamos Palabras de la Primera autoridad Don Fabián Pérez Herrera Quien nos contaba Sobre la reparación De vereda Garita Pasamanos También para acceso A la población Los molinos Y también Sobre lo que es El ensanchamiento De esta bahía De estacionamiento Para el paradero Obras realizadas Con fondos municipales Que mejoraron Los espacios Para nuestra comuna También hablaron Los propios vecinos Escuchamos a unas dirigentes Escuchamos a unas dirigentes Del sector Escuchámoslas todas juntas Don Richard Las dos Que si mal no recuerdo Una es de los molinos Y la otra vecina Es de Villa Las Vegas Bueno Preguntarles su nombre Primero que todo María Moreno Presidenta de Villa Las Vegas Presidenta de la Junta de Vecinos Villa Las Vegas ¿Qué significa esta obra para ustedes? Es importantísimo Por la seguridad De nuestros vecinos Para poder tomar la locomoción Ya sea Hacia afuera de Constitución Como el colectivo De aquí Recorrer ¿Es seguro? ¿Qué significa además La carita ¿Cierto? En tiempo Sobre todo De invierno Sí Para la carita Es muy importante Para que no se mojemos Para que no nos mojemos Porque no estoy afuera De la realidad Y eso es importantísimo Más para el adulto mayor Que le cuesta caminar Y le cuesta Favorecerse de la lluvia Eso Muchas gracias En verano La compañía de oleajes FM 92.5 En Constitución ¿Cómo es el hombre? ¿Ya? ¿Su nombre? Patricia ¿Cuánto? Patricia Garrido ¿Usted es vecina de acá? Sí Yo vivo aquí En la población De Los Molinos ¿Aquí abajo? Sí ¿Qué significa para usted Esta obra? Buena Mucho nos sirve Porque va a venir A tomar colectivo Micro Para los mismos niños Del colegio A todos los hace Bien esto Lo sirve Sí Porque aquí No quedamos tan cerca De la carretera Y no lo atropellan Porque si no Lo habían atropellado Y más encima Que sale Harto adulto mayor También Mucho tiempo Sí Muchas gracias Ya Y también ahí Hay que recordar Que es un paradero De locomoción Colectiva Lo positivo Lo positivo Pero por Dios Pero por Dios ¿Cómo no No entender Que es un espacio Para la locomoción Colectiva? ¿Ah? Así que ya lo sabes Hay importantes avances Nos queda pendiente Lo de El puerto El puerto Maguillín Mañana Lo estaremos hablando Y también Mañana Estaremos también Con Mira donde lo veo Acá Yo me acuerdo De mañana Vamos a tener también A carabineros de Chile Que nos avala Sobre esta nueva ley Del mercado De Placa patente En Los vehículos Así que Mañana Toda esa información Que se va a sumar también Con lo que es Estos importantes avances Del puerto Maguillín Así que nos despedimos Que tenga una excelente jornada Ya vienen las noticias Y usted sigue en compañía De Radio Oleajes 92.5 De la frecuencia modulada Chao Chao Nos despedimos De otra edición más De Conti en directo Agradecemos la sintonía Y los invitamos Para que nos acompañen De lunes a viernes Al mediodía Muy buenas tardes Conti en directo Es una producción Del departamento De comunicaciones De la ilustre Municipalidad De Constitución